Pero Frank, ¿tú quieres que cambie a la anfitriona que trabaja aquí? Es un favor especial para mí. No es fácil conseguir una buena anfitriona. Tiene que ser una chica fina, elegante, de buenos modales. La que trabaja aquí es egresada del Instituto Holla Frieder. Tengo la candidata perfecta. ¿Alguna hija de una de tus amigas pudientes? No exactamente. ¡Pasa, querida! ¡Es mi momento! ¡Muévete, muévete! ¡Aquí está! Es broma, ¿no? No, es Teresa. ¡Ey! No a la discriminación. Yo soy la cerecita del pastel que le faltaba a tu restaurante Alcurnia. ¡Mírame! ¡Conóceme! Frank, Frank, ¿estás bien? ¿Has tenido una recaída? ¿Necesitas una cura de sueño? ¡Ay, perfectamente! Creo que con un poco de capacitación, Teresa puede ser una excelente anfitrión. ¿Cómo voy a poner esta cumbiambera a recibir a mis comensales? ¿Sería lo primero que verían al entrar a mi restaurante? ¿Nuestro restaurante? No solo es una propuesta. Si no te gusta, no me meto. ¿Tú eres el experto? Yo ya no aporto. ¿Cómo que no aporto eso? No, no. ¿Ningún tipo de aporte? Teresita, eres la nueva anfitriona del Francescas. ¡Ay, me encanta! La teleplay, play, play, play. La teleplay es un juego divertido. ¡Cómo me gusta la teleplay! No abuses. Va a necesitar capacitación. No, no pasa nada. A ver, ponte esto al lente. A ver. No. ¿Qué tal? No, todavía se te ve chivolo. Pero es que yo soy chivolo, ponte. Mejor dile a Joel. No, no, no. Gracias, Joel. Es un desastre con las flacas. ¿Y si me dejo la barba? ¡Eso sí puede ser! ¿Cuánto te crecerá en 20 minutos? Ah, su no seas malo, ponte. Me hubieras avisado con tiempo, Tito. ¿Pero qué quiere que haga, ponte? Si yo hasta ayer tenía a mis compadres para compartir mis aventuras, yo no me he quedado solo, ponte. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, Tito, ¿sí? Ya, yo estoy contigo. ¡Sí, la hacemos! Gracias, Germito. Y pensar que hasta hace poco eras un chivolo con sonrisa bobo y cabeza de tazón. Jimmy, dime Jimmy, Tito. Y ahora soy otro. Jimmy, Jimmy, tienes razón. Macho peludo, lomo de plata. Claro. Recuerda, tienes 30 años. A ver, actitud, actitud. A ver, mejor, contesto. A ver, esto, a ver. A ver. ¿Ahí está? A ver. Bien, bien, bien. Estoy, estoy. Pero sí, más. Vamos, más. A ver, eso. A ver, vueltita, vueltita, vueltita. Eso. Algo. Hola, Jiro. ¿Qué es? ¿Dónde está mi mami? Teresita, están saliendo con Francesca, ¿sán? Ah, bueno, ¿quieres jugar? Oh, no pudiendo. Comen, ¿eh? Junior, ¿cómo pudiendo jugar en esta zona? Ah, ok. Pero cuidadito con piscina, ¿ok? Ok. A buen año. Pues... Hola, ¿quieres jugar? ¿Seguro que tienes 30? Uf, hace rato ya los pasé. Sí, yo odio el reggaetón, se me cae el pelo. Memes, ¿qué es eso? Pero me parece conocido. Imposible, imposible. Yo también lo he visto antes. No, 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 no. Mi compadre parece chivolo porque es recontra sano y hace deporte. Pero ahí donde lo ves, tiene treinta y tantos y hasta más. Y tú, Pepe, ¿no nos acompañas? No, 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 gracias. No les conté, pero de lejito nomás yo ya colgué los chipones. ¿Estás conflaca? Comprometido. Ah, qué lindo. Qué lindo. Pero no se preocupen, chicas. Mi compadre y yo seguimos solteritos y fieles a la causa. Hablen, somos lo que somos. Ni modo, ya perdí. Pero, Pepe, trae a tu flaca para conocerla, pues. Sí, que se vengan a tomar unas chiritas con nosotras. Bueno, no sé si sea buena idea. Pepe. Ay, mi amor, chino, estás listo. Mi amor, un momento que te presento a unas amigas. Natalia y Lina que vienen con Tito. Y este pata, ¿cómo se llama tu pata? James, es mi pata del cole. Ah, James, sí. Mucho gusto, chicas. Están en su casa. Pero, tómate unas chiritas con nosotras. No, no podemos. Tenemos un compromiso ahorita. Nos vamos a una cata de vino. Sí. Ya, mi amor, mi amor. Vamos a que te cambies. Ya, vamos a que te cambies. ¿Por qué no estás cambiado? Ya, ya, tóquenlo. Guau, ¿de dónde la sacó? Sorry, mana. No tenía esa oportunidad. Pero, tranquila, chicas. Estoy yo. Chivolo, ya. Vamos a poner musiquito, unas chelitas y van a ver la que se arma. Eso, música de los ochentas. Tiene que ser de los ochentas, ¿ah? Para jorrear harto. Claro que sí. Yo te agradezco todo lo que has hecho por Teresa. Ella está pasando por un mal momento y necesita el trabajo. Eres un ángel de bondad, Frank. Me sorprende que después de todo lo que ha pasado sigas teniendo consideraciones con esa gente. Todavía tengo otra sorpresa. Ay, no, tirame su ahora, no. Estoy muy cansado. Ay, por favor. Yo sé cómo te sientes por todo lo de que dices. En realidad es como cierta forma perder un hijo, ¿no? Por favor, no me lo vas a acordar. Digo, tú eres mi esposo. Compartimos alegrías, pero también penas. ¿Cómo quisiera darte un hijo en este momento? Eso sería maravilloso, Frank, pero... No creo que se pueda, ¿no? No, claro que no, pero hay otras maneras. No, mi chaval, papi, 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 papi. ¿Qué hacen corriendo por la casa? ¿Cómo se metió este pirañita a la casa? ¡Fuera de aquí! Junior. ¿Qué está pasando, Frank? Mi amor, te presento a nuestro nuevo hijo. Como te enseño. ¡Papi Diego! Ay, mi amor, que no apuesta Gracias, voy calentando el petito No, mi amor, ya pedí un taxi Vamos a esperar a que el taxi Ah, ya, qué risa el Jaimito Tratando de pasar piola Qué tal tarao Ay, mi amor, mira, Jaimito está bien Porque, bueno, es joven, ¿no? Pero, Tito, ya, ¿cuándo va a madurar? Pero, ¿qué tiene? A mi compadre le gusta pasarla bien Tomarse sus chelas, conocer varias flacas La soltería no es una carencia Es una filosofía de vida Anda, bueno, sí, tienes razón Mi compadre ya está muy grande Ya no sé cuándo nos sentará cabeza Mi amor, tú como amigo Tienes que aconsejarlo Porque esas chicas no lo van a llevar a nada Sí, sí, tienes razón, mi amor, tienes razón Más bien, ¿tú no tendrás alguna almidita así de colegio Como para salir los cuatro? No, mi amorcito Las chicas del corazón púrpura vía, Mariano No van con Tito ¿Y qué cosas tienen púrpura? No, es el nombre del colegio ¿El nombre del colegio? Sí, sí Ah, ya, ya Pensé que se habían cambiado el color Pensé que se habían pintado por dentro la vaina Bueno, vamos, ¿no? ¿Ya llegó? ¿Ah? ¿Vos tenés el petito? Vamos No, ¿quién es el petito? Vamos a tener el taxi Ah, pero gracias ¡Exactiva! ¡Gracias! ¡Gracias!